Música participa con el atento de pirata de los frutas destapala y adivina si eres un ganador además con tu compra estarás apoyando a la educación con testimonios para las historias de nuestros niños la chupa de la fruta con T-PAL un producto de una milla en chocas, miroba, convierte tus noches en la cintura, presenta en tu un hotel con las más de la chupa y la chupa de la chupa de la joya este sábado 22 de febrero desde las 8 de la noche admisión 20 quetzales mixtas de luces, mixtas de luces, mixtas de luces en definitiva 80 millas ¿no? per2 millas a la salida buenís Máis, mixtas de luces, mixtas de luces, mixtas de luces y y por cada cliente os que sale de compra participa por prendas instantáneos dios y vitalices para todos Hola, ya están aquí muchas gracias Pachas, zapatos, no sabes No ves que iban a sacar los soldados de internet Acabamos de la puerta, hay que mandar Internet como nunca lo viste a toda velocidad Ahí hay más, más de la grabación de la puerta Que voce y chas, entiendas Movistad, Movistad, el DJ Top Chega al Zanfla, Díos, Discoador Retro Una disco diferente, con el mini-tecnicamente Venga nuestra gran premio de la Nación Este viernes 4 de Agosto Y disfruta una noche retro Con lo mejor de la música de todos los tiempos Al estilo de Ritmo Connection Con la animación de su creador Y el abadón 5 de Agosto Nuestra gran celebración con DJ Topsi ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ya llegamos aquí a Senna Ya en la capital de Guatemala Como podemos ver aquí es donde vemos todas las camionetas donde descargan Ya yo hice un video anteriormente donde daba a conocer acá Nada más que bueno, hoy estuve otro viaje para acá Estoy aprovechando aquí Si volví a regrabar vaya que hay más movimiento y más camionetas Ya no con mi primo ahí Todo podría salir un poquito mejor Ya pudimos ver que las carreteras están reparando Como se llama Los militares Aquí es donde bajan Por ejemplo esta camioneta ya descargó Se va a ir a dar la vuelta por allá Para poder ir a cargar de nuevo Pero es ahí donde descargan Prácticamente es donde descargan Ya en el otro lado Ya en el otro lado Ya aquí tenemos a mi primo Nero Y vamos a dar una vuelta por allá Por allá Por donde descargan las congas de las otras camionetas Por donde descargan las congas de las otras camionetas Por donde descargan el vuelo Vamos a ir a ver allá Vamos a ir a una toma Vamos a ver si llegamos donde sea Hasta allá abajo Para preguntar cuándo cobran ¿Verdad? Vamos a ir a ver cómo está la cosa Ahí tenemos al primo Mira Vamos a ir a un chale de viaje En el llamado Si no hay camionetas Aquí hay camionetas Para varios lugares Santa Lucía Las vuelvas Para Maracatán Aquí salen para todos los lugares Los camionetas Me puedo decir Para varios lugares A ver si Normalmente toda la mar Aquí viene a montar Mira pues Yo tengo una duda ¿Cuántos años tendrá esta cosa? Esta estación Esta es como una estación Una termina Ahí vemos los busitos verdes No sé qué hacen ellos aquí abajo Pero ellos tienen que estar pasando ahí arriba Son tres metros Y tienen que estar ahí arriba ¿Cuánto tiempo tendrá? No llevan tanto tiempo Llevarán muchos Dos hermanos de cinco años ¿Será? No hay tanto tiempo Porque te das cuenta La mayoría llegan con nuevos robos No llevan tanto tiempo De verdad que hace mucho tráfico Para allá adentro Sí, normalmente lo hacían allá en el Prevost Allá estacionaban todas las tarponetas La voz Llevarse a un rato Y bueno, la gente está diciendo ¿Cómo se llama? ¿Alzú? ¿Ese fue el que está haciendo el alcoño? Sí, yo le he ido para acá ¿Con una parte está bien? ¿Por qué? Sí, es más mejor Con el Transmetro ya todo es más cómodo Menos amontonadera Con un Quetzal muchajas El Transmetro lo lleva cuando sea No hay que sacar tarjeta ni nada Solo es un Quetzal y ya ¡Vámonos! ¿Se siente más seguro uno? Sí, se siente más seguro ¿Se siente más seguro en viajar en camionetas públicas? Ah, sí, en la camioneta ronda Entonces sí, hicimos un video por ahí Y ahí se nos queda un poquito de cosas Bueno, vamos a dejar el video aquí Y vamos a ir a dar un vueltazo por ahí nada más Y... ¡Oh, mira! Y... Ya aquí pueden ver Aquí es donde se están cargando Y donde se descargan Como pueden ver No tienen mucho, mucho tiempo De estas fracciones Tendrán a lo máximo Mínimo de cinco años Bueno, muchachos Los tenemos aquí Que tengan una buena tarde Un buen día Y un buen fin de semana En caso de que estén viendo este video Domingo y Semana Cuídense y hasta la próxima ¡Chao!